Bueno mis amigos, y vamos con el siguiente tema de la noche porque en este magnífico evento queremos saludar a Tommy Bandota desde el Facebook Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes siempre con la elegancia de los Unidos en Puebla ¡Elegancia la de Francia! ¡Escucha este tema! ¡Aquí se baila! ¡Y aquí se goza! Este tema para quien va a pedir Escúchala y vas a saber de quién ¿Viene con sabor? ¡Aquí suena! ¡Así dice! ¡Báilala! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la pisa! ¡Escúchala! De New Jersey llegamos De New Jersey salimos A Cui sigamos A ver cómo chingamos nos vamos Pero a ti no te fallamos Y con la organización Sangre sonidera Contigo estamos Es Smokey en Peñita Anita, Lobo, Popeye El Alvin Marcos Humberto Miguel O El Ivancito Quintana Hugo José Lito Ese yo Fernández Johnny Morro Toda la bandota siempre con quien ¡Vámonos! ¡Apilo mira que tu Dios! ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Echamos el pasito! ¡Iziquirriquipá! ¡Iziquirriquipá! ¡Aquí no queremos esas mamadas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Compórtate! ¡Vámonos! 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 Así suena Así dice Toda la bandota Ahorita nos vamos a ir a pistear Dice mi compadre A la gogo vamos a ir a parar Y toda la familia Flores, 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 flores Y la elegancia Igual a los de Victoria ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! José Luis Flores Siempre con quien ¿Qué? 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 Mi canalito Jumio Ese famoso Jumio Beto, 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 Beto Beto Godel Es que los salude La elegancia De Francia, papi ¿Qué elegancia la de Francia? Porque en el cielo no caemos En el infierno andaremos Y ganan los reyes Del maldito imperio Siempre rifaremos Estrellotas Estrellotas del éxito Viene para sonrar Judy Castillo Príncipe Sombrero ese Muñeca Perea Marquitos Ley Yaritza Terco Ese guarito Silver King Inquieta El Smokey Ese Slim El J.G. Que es puro, pero puro Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Diego Mejodazo Ese Dreamer María Guadalupe Lupita Andrés Productions Y el famoso Y el famoso Ese famoso J.G. 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 Y el papacito J.G. Que se reporte con las chelas Para el Ozzy El DJ Pocky Oye Champelé Somos risas Eches Champelé Vente papi vámonos Achanos un set De puritito tequila Llegó la familia Flores Hoy con el más elegante De la elegancia De la sonrisa Puebla Oro pero puro Sonido Diamante Hoy con quien Y toda la manota De Guadalupe Victoria Para mis compas Ese Terco El Choco Melón El Chino Y mis carnales Y con mi compadrito Ese Barbas El Pelusa Hasta Victoria Y pura Mami Lilia Flores Oro victorioso Oro gigante De coraza Que le cancha La de Francia Como dice Jaime Guzmán Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que sabor Papacito Cada que escucho ese chiflido Parece que ando cuidando Mis chivos papi Llegó el malito Dante El rey de las exclusivas Y ese famoso Dante, 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 Dante Emilio Bravo El Mikey Tanque Toda la abaducha Y el famoso Es Estudio Es Estudio Es Estudio Mi madre me dijo No vayas al baile Porque va a haber un pinche desmadre Siempre con el elegante Pero a mi me vale madres Venga para el famoso Ese es el Ra Judy Castillo Terco Emilio Bravo La muñeca La muñeca perea El Sony Ese machatas Y el crucito El triple Ese capolín El güero La sombra Yo sé ¿Dónde está mi compadre? Ahorita nos vamos a adivinchar De la mala La rosa Ese famoso Y todos los que faltaron Y puras estrellotas Y puras estrellotas Puras estrellotas Siempre ¿Con quién? Que eligencia La muñeca Es el viejo No le doy Esta es una Esa para Juanito La La cámara más cachota Vete a ver a las pompis O los muchachos guapos De algo tiene que salir Juanito Sí señor Presenta Esos villanotes Esos villanotes Esos villanotes Villanos del sabor Aquí donde quiera Refando y controlando Publicidades El villano Mi compadrito Dieguito TV Fabián Calleja Alex Juárez Niño triste S.Tassi Traducción Jaime Victoriano Esa es Estadín Vícaro Deliván S. Vidal El Largo Cisneros Edwin Publicidades Carlitos El Gasper Gasper Records El Maduelito El Huesos Sparky Carlitos Carlitos Cisneros Inalcanzable El Yeridis El Fragedis Lupita Campos Antonia Cisneros Litsy Flores Staley Cielo En la Bella Luna Y Nereida Siempre ¿Con quién? Ya presentes Desde el Bronx El mero mero Ese maldito Ese maldito Niñote Oye Oye Mañana Siempre ¿Con quién? ¿Con quién? Se va El Temita Se va Se fue Bueno Mis amigos Estamos listos Ya Ay Ay Papi Me leíste la Vete Te va D ¡Gracias!